Pues arrancamos con la actividad de la Copa MX porque el día de hoy tenemos partidos y por supuesto que aquí presentamos los partidos que están programados para esta tarde noche a las 7. Arrancan tres partidos, el Tampico contra los Bravos, el Pachuca ante el Atlante y las Chivas ante el equipo de los Cimarrones. Para las 9 de la noche aparecen los Potros UAM ante el conjunto del Correcaminos y el Atlas ante los Pumas, entidad, para este día de la Copa MX. Para mañana entran en acción a las 7 de la noche los Alebrijes y el conjunto de León y Veracruz que paga la visita ante los Lobos de la UAP. Además del Zajatepec a las 9 de la noche ante los Dorados y el Celaya a las 9 de la noche ante las Águilas del Americano. Nos vamos con información del béisbol y Alfredo Laburder nos presenta un resumen de la jornada de ayer en la serie latinoamericana de béisbol que se realiza aquí en Veracruz. Actividad este lunes en la serie latinoamericana de béisbol en Córdoba. Los Leones de León derrotaron 5 a 3 a los Toros de Herrera. Ganó Raúl Ruiz y perdió Raúl Rodríguez. Dos carreras en la baja de la octava entrada rompieron el empate. Cuadrangulares de Jonathan Rivera y Manuel Rodríguez por el equipo panameño. En el Beto Ávila los Caimanes de Barranquilla vencieron 5 a 4. Los Falcons de Córdoba ganó Juan Parri y perdió Víctor Lares. Los colombianos dejaron en el terreno a los argentinos con par de anotaciones en la novena tanda. Por el equipo argentino Mara Prieto sacó cuadrangular y por el equipo colombiano Alejandro Villalobos y Jonathan Galvez. Finalmente el México 2 venció 4 carreras a 3 al México 1 en 10 episodios. Ganó Heriberto Sánchez y perdió Adrián Ramírez. Ya nos vamos con actividad de la Liga MX Femenil porque el conjunto del puerto sigue sin ganar. El día de ayer cayeron 3 goles por 0 ante las Tuzas del Pachuca. Mónico Campo con un golazo el 1 por 0 y después Yanin Madrid con un doblete primero al 47 y luego al 66. De esta manera el conjunto de Fito Vega sigue sin ganar en lo que va del torneo. Escuchamos al técnico de las Tiburonas. Aquí lo importante es no bajar los brazos, no bajar los brazos, que nadie baje los brazos, que tenemos que seguir trabajando.